Anoche en el PRI se anunció la expulsión de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Macié, Eruviel Ávila, pero también de Jorge Carlos Ramírez Marín y de Omar Fallad. ¿Por qué? Pues por traición al partido. Miguel Ángel Osorio Chong, senador, buenas tardes. Por traición al partido te expulsaron. Guachín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctorio. Mira, ¿cómo ves el ridículo y el oso de este personaje, Alejandro Moreno? Me expulso primero de un lugar donde ya no estoy. Yo fui el que decidí dejar mi militancia hace más de tres meses. Y lo decidí exactamente por ese personaje, por Alejandro Moreno, que es un corrupto, es un traidor al partido, usted dice que ha hecho acuerdos que todo la sociedad mexicana no sabe, ha traicionado al propio Instituto Político que hoy representa. Y bueno, y además lo hace como todo, trata de hacerlo como todo lo hace, a margen de la reglamentación, de la ley. ¿Sabes que el Consejo Político no tiene las facultades de correr o de expulsar a nadie? No, no sabía. Es un procedimiento, como seguramente todos los partidos. Y te tienen que avisar, te tienen que decir, vas a ser expulsado. Y entonces tú te puedes defender. Eso no sucedió. Esto es más bien para una nota, para tratar de desviar la atención de lo que salió en esta semana en algún medio de comunicación, de lo que está teniendo por la Auditoría Superior de la Federación respecto a su paso por el gobierno de Campeche y otras cosas que lo que está entretenido en lugar de hacer lo que debe de estar haciendo es importante para el próximo año. A ver, dice que la deslealtad y la cobardía se pagan con el olvido de la militancia. ¿Cómo ves? No, mira, afortunadamente, Joaquín, ya después de tres meses, sigo recibiendo cualquier cantidad de mensajes de gente que está en el PRI, que está en el PRI y los entiendo. Gente que ha estado toda la vida, pero que están de verdad viendo a qué hora se va este dirigente de este partido. Y lo que se ha tratado de explicar es que se adueñó, quiere hacer su partido para sus negociaciones, está engañando y mintiendo a todo mundo. Y pues poco a poco va a ver quién es el traído, quién es el desreal y quién es el corrupto. Y yo creo que todo va en su dirección. Dice también que quienes se han alejado del PRI le hicieron un favor, pues han permitido que el partido vaya limpiando la casa. Bueno, el club de amigos, es el que está formando ahí en el PRI. Viste los últimos hechos en Sinaloa, en el que se fueron por cientos, en Oaxaca, lo que están haciendo en otros estados, donde está poniendo a sus cuates. Y no cumplió con su responsabilidad. Y por eso, imagínate, todo. Ya. A ver, se está cortando, querido. Han traicionado al PRI y, por supuesto, la atención de lo que la sociedad les está exigiendo, ajustes de cuentas. O sea, que rindan cuenta de su... A ver, se está cortando. A ver, nada más dime, Miguel Ángel Osorio Chong. Tú vas a seguir en la política, pero no puedes plantearte la reelección, porque tendría que ser a través del partido que te postuló, que es el PRI, y tú ya renunciaste al PRI, y el PRI ya te sacó. O sea, se complementa todo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me puedes decir? Oye, Jorge, queda más que claro que yo no estoy por intereses de espacios, ¿no? No. Si me hubiera quedado, si hubiera tenido el gran interés, y que me fuera la vida por estar en el Senado, ser diputado. No, no, no. Sí voy a seguir en la política. Sí voy a seguir viendo, y si me permites, escuchando y participando. Estoy en ese proceso. Sé que han salido cualquier cantidad de comentarios y han partido a otro. Con todos tengo pláticas. Pero a mí lo que me interesa es ya en el proceso del 24, estar metido en ese proceso. Y después veremos, Jorge. Yo no me corretiza. Yo no vivo de los espacios. Al contrario, me gusta hacer política, pero de la buena política para construir un mejor país. Bien. Pues gracias por contestarme, Miguel Ángel Osorio Chong. Saludos. Al contrario. Saludos. Buen fin.